El sábado a las 5 y 40 de la mañana se metió un muchacho que me dice en la bomba, se me llevó la televisión, un abanico, dos paredes de tenis y la bomba. ¿Cómo fue todo? ¿Por dónde penetró? Por la marquesina. ¿Por la marquesina? ¿Cómo te percataste en el robo? Por la cámara, que tengo cámara en mi casa. ¿A qué hora sucedió más o menos? A las 5 y 37 entré. No, porque no estaba. ¿Y quién estaba entonces? Estaba sola en la casa porque estaba en el funeral de Jesucristo. Oh, Dios. ¿Eres frecuente en esa zona siempre robando? Nunca me había pecatado de algo así. ¿Dónde fue esto? ¿En qué sector entonces? En el Sancho Olímpica, calle Principal. ¿Cuánto está valorado todo lo que te llevó? ¿Mínimo? No te puedo decir mínimo porque se llevó unos paredes de tenis de 200 dólares, otro paredes de tenis, la televisión, una televisión plaza, un abanico y la bomba. ¿Y cómo piensas tú que lo hizo entonces? ¿Cómo se lo llevó todo? ¿En qué? Él se lo envuelvió en una sábana, en la televisión, en la mochila, en la mochila entró los tenis y el abanico lo llevó en la mano. ¿Cómo le dicen a él? El fobo. ¿El pedo de tenis muere? No, dije de Víctor Valle, creo que es. ¿Es la primera vez que te roban? No, no, en el lugar donde vivo no, es la segunda porque me habían penetrado a él. ¿Tenemos información de que se encuentra detenido él? Sí, sí, porque tengo vídeos y tengo cámaras en mi casa. ¿Qué le piden entonces a los delancias? Que se haga justicia y que no lo suelte porque si lo suelta va a seguir robando. ¿Qué nombre es? André. ¿Dónde te pueden tener que lecho? En el Sancho Olímpica. ¿Qué dirección? En calle Principal, Casa 39. Gracias por ver el video.